Música Bueno, que yo surven Nima Estamos temblando a través de estar en nuestro barco Que tengo mucho respeto estar aquí Bueno, para nosotras hoy es un día muy especial para este grupo A parte de que vamos a hacer esta lanza Un día como este se inauguró el grupo esto Así que hoy cumplimos un año llevamos un año que empecemos con 8 niñas y ya son 15 niñas creciendo porque este grupo se ha marcado algo este tiempo atrás leía algo que lo quiero decir hoy leía que en el mundo espiritual hay 3 grupos de personas están las personas que no saben que algo ha sucedido están las personas que se preguntan que ha sucedido y luego están las personas que provocan que sucedan las cosas y eso quieren ser estas niñas han decidido provocar las cosas en Dios provocar las cosas en la iglesia y no, porque eso lo habrá consultado ellas son las que quieren provocar a mí ustedes en esta tarde han preparado esta obra de teatro y esta danza esta obra de teatro que hemos preparado la quiero explicar, va desde quien cuando habló con Dios en el baño de los huesos secos cuando lo trasladó hablando con él diciéndole que profetizara sobre ese valle que ese bien no podía creerlo no daba sombra donde estaba diciendo Dios pero Dios le decía profetiza profetiza sobre ese valle que va a vivir profetizó el de quien y vivieron los huesos y se hicieron todos guerreros y esto es lo que quieren las creencias porque lo que queremos hoy aclarar y presentar con esa obra de teatro y transmitir es romper fortalezas mentales queremos transmitir el poder que te ha dado Dios con tu palabra el poder de declarar tú tienes poder para declarar sobre tu problema tienes poder para declarar sobre el problema más fuerte que tú tengas si tú no haces con fe tú declaras ese hueso seco ese valle seco va a vivir así que sin más doy paso a las niñas y que Dios les bendiga la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el terredor y ya que era muchísimo sobre la calle de campo por cierto seco sin la madera y me dijo profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos oí la palabra de Jehová así ha dicho Jehová el Señor he aquí yo a entrar el espíritu de vosotros y viviréis y sabréis que yo soy Jehová profeticé pues como me fue mandado y hubo ruido mientras yo profetizaba y tenía un temblor que hizo que cada hueso se juntara con su hueso y me dijo profetiza el espíritu profetiza hijo de hombre y guía el espíritu así ha dicho Jehová el Señor el espíritu vete los cuatro huesos y sopla sobre estos muertos y vivirás profeticé pues como me fue mandado y entró el espíritu en ellos y vivieron y se formó sobre sus pies un ejército grande en el extremo y aquí dice nuestros huesos se secaron y pereció nuestras esperanzas y somos de todos destruidos y somos de todos destruidos por tanto profetiza he aquí yo creo que el sepulcro pueblo mío y os haré subido vuestra sepultura y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro se saque de vuestra sepultura y pondréis el espíritu sobre vosotros y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová lo hice dice Jehová he aquí muchas personas he aquí muchas personas que podrán declarar en este tiempo he aquí muchos piensan que sus sueños no se supirán pero no lo hicieron y murieron han perdido su jala de conquistar y murieron antes de llegar al sepulcro decir que estáis vivos en este mundo pero al morir vuestros sueños os digo que no vivís solo estáis asistiendo que es muy distinto vivir porque vivir vivir es vida una vida tan muy miento estáis vivos estáis vivos estáis vivos estáis vivos tiene ilusiones con lo que se levanta y con lo que se acuesta eso es lo que te hace vivir y es que no me quites que si ese sueño murió tú moriste también pero desde aquí Dios te dice tropisita sobre ese sueño muerto lo encuentro lo que ha pasado lo que ha pasado lo que ha pasado lo que ha dicho llegará la palabra y con suerte el espíritu de mí y vivirá y sabrá que yo soy yo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No sé por qué Dios te hizo de esta manera ¡Muy bien! Pero estaba acá hablando y Dios me dijo lucha por ese sueño muerto ¡Muy bien! 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 También aquí hay que soñarse en la escasez económica y piensa que su propiedad murió habla sobre un baño de huesos ejos de escasez, para eso la propiedad murió y lo ves como algo imposible de resucitar por más enpeño que pones siempre están igual y lo que estás dice a la vez peor Dios te dice hoy hasta ahora lo has intentado todo has saltado por tus propias fuerzas y logras que esos huesos cobren vida pero desde aquí te digo busca mi reino y mi justicia y todo lo demás y todo lo demás será añadido por la llaviduría no te creces para que no vayas maldición a tu casa declara vida sobre esos huesos de escasez y yo me hallaré el espíritu de los cuatro mientos para que tu propiedad cobre vida y sabrás que eres el Jehová y que yo lo hice aplausos belgringo ¡Vamos, Juan! ¡Aleluya! Piensan que no hay esperanzas, que todo está perdido. Dejan pasar el tiempo sin ver esperanzas, la enfermedad clama sus puertas. Van por el parque de las demás que el dolor, al ver todo así de su oído. En esta hora Dios te dice que cambiará con lágrimas y en fuentes, que se prende con el lágrimas y con el dolor de su lugar. Pero es necesario que profetices, así como Dios corrompida los huesos, de parte y dice ¿Quién así matará? Su espíritu en su boca, profetiza y declara y sabrá que Jehová y quien lo hizo. ¡Amén! ¡Aleluya! 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 ¡Tanto lo toque! ¡Aleluya! 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 En este lugar, también hay gente a la que se le ocurrió a solucionar su problema, y habla sobre el baño de abuso seco de complicaciones hacia ese problema, y un día se le sentió su vida, y para ello la sedición murió, y además de la vivienda de ese problema, entre lágrimas y opresión que no le dejaron el miedo. Es un baño de abuso seco donde no me solucionamos ningún sitio, y piensa que eso se va a dar con referencia en el caso, pero hoy ha llegado el día, y que Dios tiene que repetir sobre su problema. Declara con la autoridad que Dios te dio, declara que su sonrío con la vida. Cuando llegue, oír ruidos y de las cantores, no temas, solo por lo que se están viendo, dispuestos para acordar vida, y sabrás que si te va y que yo lo hice. ¡Aquí hay gente que vive en la infección, que bajar a los brazos a tener sus familiares, o desconocidos, que son inconvenciosos, que solo ven guasos secos, porque perdieron la esperanza de que algún día pudieran cambiar, solo ven en él los guasos secos, que jamás podrán cobrar vida. Pero hoy día se dice, no te desesperes, hoy día se llama la atención, para que lo digas sobre ellos, y verás cómo van a cobrar vida. Si el que se obedece de hacer todo lo que él te dice, sabrás que fue que va, y que él lo hizo. ¡Aquí hay gente que está aquí, hay que ver un consejo que si vienes virtual, en verdad, esto viene a lo culto, como se le ve en sus canas, pero no te han hecho, para que no te da Dios. Y no se me quedó en la torre, pero no por el ritmo, o salieron por su premoción, y ellos sufren, pero no se hubieran virtual viva. Esto es un consejo que no se me olvidan. Para ti Dios tiene unas palabras, y que te suele cambiar, te suele ser un consejo que empieza a declarar vida, invoca tu espíritu, y hay que tener los ritmos, y todo lo que estaba seco, ocurrirá en vida, y sabrás que Dios es Jehová, y que yo lo hice. Para ti Dios es un ángel a mí. ¡Aquí hay gente que está aquí, ¡Aquí hay gente que está aquí, ¡Aquí hay gente que está aquí! ¡Aquí hay gente que está aquí! ¡Aquí hay gente que está aquí sola, que siga a la señora Pesón de Xaváñez! ¡Alelv intacta, y arriba a la gente que está aquí, y ahora a todos ellos no han acercado, y ahora a todos ellos. ¡Aquí hay gente que está aquí en la otra zona de Jesús! ¡Aquí hay gente que está ahí en la zona de Jesús! ¡Aquí hay gente que está aquí en la zona de Jesús! También hay personas que pasan por medio de los años de la depresión. La salida para ellos, hago esto, la solución para salir de ahí, no la ven, es algo imposible para ellos, que cobre vida. Que todo pase yo que aquí, son Dios oleado. Para ellos eso, hago esto, tan solo tengo esos ecos donde yo había nada que hacer. Pero para esa persona, Dios solamente quiere hablar. Dios ha dado la autoridad para detraer el cuerpo del espíritu a otro día, para ayudar a que tu alma, que prometizas sobre eso que sucedo. Y dejarás que todo lo que murió aquí, cobre vida. Y sabrás que Dios se mueva. Cree, tú solo cree, tú solo cree y verás. Cree, tú solo cree y verás. Yo quería hablar esta tarde de muchos que me dieron su santidad. Para ellos, el estar delante de Dios es imposible. Lo ven como huesos secos y se culpan y se juzgan una y otra vez. Por eso, estas personas, no se sienten tiempo para estar delante de él. Porque no se sienten... No te culpes, porque yo soy el único que juzga. No te culpes, porque yo ya pagué por tu pecado. Y no te culpes, porque yo ya pagué por tu pecado. Y no te culpes, porque estará el tipo de pecado que yo voy a perdonar. Así, lo profetizo sobre una vida santificada. Ven a mí y te limpiaré. Y sabrás que yo soy feo. Algunos de ustedes miran su iglesia. Y ven que hay gente que murió en tu mente. Y que mataron alguna cosa que les hicieron. Ya sea porque sufren con problemas. Porque la juzga se ha perdido de ellos. Y tu vestidiesa y tu alma es insistente. Pero por el tiempo, has aprendido a hablar sobre esos huesos secos. Y no haces nada. Solo señalas y te quejas. Estás acostumbrado a ver todos esos huesos secos. Y no creces, siempre haces nada. Así Dios te dije, en vez de enseñarás, haz lo que yo te enseñe. En declarar el positivo de tu iglesia. En declarar si te arrumbas, señalas de lo que estás diciendo. Propetir a saber sobre esos huesos secos, pero que tú te has dado cuenta que estás ahí. Y todo tu alrededor, cobrará vida. Y sabrás que yo soy feo. ¿Habéis estado escuchando? Para Dios, no ha de lo imposible. Todo lo que se ha visto aquí, Dios lo puede hacer. Hasta los huesos secos pueden recobrar vida de nuevo. Así que si en esta tarde tus ventos esperanzas estaban alpajadas y la venías enterrada, hoy Dios abre la puerta grande para tus ventos esperanzas. Y hoy es el grupo que ha querido mostrar el poder y la autoridad de la Badaña que tú tienes. Así que venía la vida sobre ti, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, venía lo que los sueños ponen en Dios. Sobre la economía, sobre el pertenecado, sobre los problemas, sobre los contactos. Sobre la vida final, sobre la vida final, sobre la vida final. Y sobre su gracia, en el nombre de Jesús. ¡Venías! ¡Venías!